Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero DJ, DJ, Fena Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí No le importó, cuando la amaba, que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, no, 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 mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay sí, 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 y nunca escondo lo que llevo dentro Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor, consólame No tengo valor, por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte Ay mi amor, siempre te voy a recordar No importa la distancia Me dirás Me dirás Basta ya Y serás De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente es como ayer Me acuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mientenme No me importa No me importa Creeré Lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Ándale a decirle que yo estoy sufriendo Apriétame mamá Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a vivir Que sin ella no puedo vivir Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás Si muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé y un día se cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Amarte me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú, mi vida, tú bien sabes Lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida Sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no se conmigo Porque no se conmueve Porque no se conmueve La pena que lo estoy pasando Te amo, te amo, te amo, te amo Mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón Ay, 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 ay Por favor Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Hoy quisiera tener un corazón de machata Para yo Para yo La trampa me ha jugado La trampa me ha jugado Tonto fui yo Corazón de machata Y me traicionaste, mi amor Tanto me confié y me traicionó Tanto me confié y me traicionó Tanto me confié y me traicionó Dérremeé mi vino en su diapasón Me atormenta pensar que todo terminó Corazón de bachana, yo no canto El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas y para su dolor Solo fui Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban hogar Y unos hombres vestidos de blanco le dieron verte Y ella gritó, no señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital tiene un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá No vendrá Él es ver en sus nubes al sol En ese mundo de ayer tan solo fueran dos En ese mundo que me Que fue el amor Y los muchachos del barrio le llamaban hogar Y unos hombres vestidos de blanco le dieron verte Y ella gritó, no señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban hogar Una ancianita me leyó la mano En ella vio a la mujer que haba Que su amor era pura fantasía Y sus palabras no eran mentiras En mi futuro ella me vio borracho Triste, amargado y llorando por ella Y que la gente de mí se burlaba Mientras que yo abrazaba una botella Y yo le digo que Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho, sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho y sufriendo Por quien no me ama En mi sepele o que nadie me llora Traigan bebida en lugar de flores Que se reúnan todos mis amigos Y se emborrachan con mis canciones Y que canten así Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho, sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero en mi cama, no Yo muero en mi cama, no Yo muero bebiendo Borracho y sufriendo Por quien no me ama Tú estás escuchando las mezclas Con DJ DJ Fena Esa misma es la mujer Que engaño a mi corazón Que dejó mi alma triste Con tristeza y con dolor Que naciendo yo de ella Nunca me será feliz Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te harán a ti Infiel, cuando se ha traicionarán Tiene que aprender a querer Para que paga estar donde ganas Infiel, cuando se ha traicionar Tiene que aprender a querer Para que paga estar donde ganas Tiene que aprender a querer Eso mismo sufrirá Lo que yo sufrí por ti Así mismo lo quererá Como yo te quiero a ti Nunca más te burlará Y aquel que muere por ti Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te harán a ti Infiel, cuando se ha traicionarán Tiene que aprender a querer Para que paga estar donde ganas Infiel, cuando se ha traicionarán Tiene que aprender a querer Para que paga estar donde ganas El Bajadur El Bajadur Mi orgullo me levanta Era la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda, pero si te arranca Cuando te veo caminar Linda, pero si te arranca Una mujer Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Te enamora Te enamoro y te enamoro Te digo palabras bellas Te enamoro, te enamoro Te digo palabras bellas Tú no me contesta nada Tú quieres que yo me muera Tú no me contesta nada Tú quieres que yo me muera Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Es que te quiero con toda mi alma Nunca en la vida te podré olvidar Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Ami A ver más Jimmy otra vez Ah, Jimmy San Uh Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. Esa mujer, esa mujer que me robó mi alma. 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 Esa mujer que me robó mi alma.